La idea, como les decía al principio, pues sí es empezar a tener claro que creo que no es tan complejo creo es que, pues, no sé, bueno, ya los expertos lo aclararán y lo teorizarán y lo dirán de otras maneras mucho más formales y académicas pero bueno, pues sí, multidisciplinas son diferentes áreas, ¿no? multidisciplinares, perdón, disciplinares que se congregan en un espacio para mostrar algo algo así, nos comentó Ricardo al principio, ¿no? cada quien está, comentaste, tú usaste la palabra jerarquía, ¿no? o sea, es decir, en la ópera, bueno, pues está en la música o en la voz y la escenografía no tiene que ser protagonista simplemente están conviviendo diferentes disciplinas en un mismo espacio para un fin común y en la interdisciplina, yo francamente no me quiero meter con transdisciplina pues sí es justamente esta parte en donde las disciplinas se desgerarcalizan ¿cómo decís eso? bueno, no están generalizadas digamos, se descolocan un poco de su esencia o de lo que ellos alimentan para poder justamente combinarse con otras disciplinas por eso lo aclaré, se puede decir de otras maneras mucho mejores pero la idea y sí la pretensión es que ustedes, si hay algunas dudas, las puedan comentar pero también me encantaría, si surgen propuestas, ¿no? de trabajo porque justamente les comentamos a todos en su momento para las jornadas de cierre, para las presentaciones, para futuros talleres convocatorias que se puedan realizar que también puedan tener estas características que sean talleres multidisciplinares o interdisciplinares entonces, pues aquí viene ya una parte muy creativa para quienes ya forman parte de la UBA, que están dando sus talleres y para quienes están empezando a dar clases o que quieren estudiar más sobre el tema bueno, pues en la UBA se podrán encontrar un gran lugar para estudio de estos seres ¿alguien quiere comentar algo? bueno, un poquito de humor hablando de más fuerte sobre las disciplinas porque en un ciclomato de tránsitos en algunos momentos también ya había, sí, pero como este tema de la transdisciplinaridad y de acuerdo, no podemos poder investigar y ver creo que lo transdisciplinar es cuando los métodos que utiliza uno de los procesos creativos que utiliza una disciplina son empleados por otra disciplina para generar procesos creativos en su materia o algo así o sea, más allá de que se intercomuniquen de una manera horizontal como la interdisciplina de que dialoguen creo que lo que buscan los ejercicios transdisciplinar es que los instrumentos que utilizan por ejemplo, las técnicas de movimiento como en el teatro y en la danza de movimiento claro, es muy escénico es muy claro entonces, por ejemplo, como los instrumentos que se utilizan como ciertos métodos creativos que utilizan en la danza como coreología o algún diseño específico sea utilizada para que el actor que no es bailarín construya un método creativo no que haga lo que la partitura coreográfica dice sino que utilice el método coreográfico para generar un método para producir algo o algo así o algo así bueno, creo que y es como, sí, es como mucho más complejo sí, es como mucho más complejo pero sí está interesado Magdala bueno, yo primero quiero darte las gracias a Ricardo por preguntar por acompañarnos en esta charla yo coincido contigo en que no me interesa tanto llegar a una definición a un concepto consensual justo para los fines prácticos de la UPA hay muchas ideas que retomos a pensando en la UPA como este continente de experiencias en el que todos coincidimos y a mí una idea de lo que ahora nos has presentado que me hace todo el sentido es cómo podemos anteponer lo lúdico en una experiencia artística o sea, cómo un momento de coincidir en cualquiera de los talleres puede partir de lo lúdico pero también puede ser el fin en sí mismo si en este último ejemplo que tú nos presentaste que decías, bueno, pues es un proyecto y parte de eso de divertirte, de imaginar posibilidades en que tú lo pones que creo que es algo que la UPA se da en los talleres y creo que es uno de los elementos que la hacen potente que es a partir de ese acercamiento sin pretensión a la experiencia, lo que la vuelve potente y pienso también en esta parte que tú comentabas de cómo involucrarte en la cuestión técnica te ayuda a imaginar nuevas posibilidades de experiencia son dos ideas con las que yo me quedo me gusta mucho también la idea de que se haga un juego sintáctico con otros elementos que no sea únicamente lenguaje ni oral ni escrito o sea, como pensar en un discurso todo el tiempo y en las posibilidades de que un movimiento una secuencia o algo se esté reacomodando y también esto, ¿no? como que la transdisciplina o la interdisciplina o todo lo que le podamos poner antes a la palabra disciplina no tiene que ver únicamente con las video proyecciones o con estos ejemplos que también vimos muy parecidos al centro de salud sino que a veces pueden ser como más accesibles son ideas que yo retorno y le agradezco que las traigas a la discusión Sí, bueno, a mí me gustaría anotar algo que tenemos con Omar como decía Omar Sí, se me olvidó también como estaba buscando se me olvidó eso pero justo en el ejemplo que les decía con la bailarina lo que pasa es que si un elemento muy interesante es ver lo que llamamos cruces sintácticos o sea, tomas elementos de cómo es no sé, puede ser de cualquier lugar a cualquier lugar es un procedimiento muy viejo que existe desde hace ya cerca de un siglo o sea, tomar la secuencia de letras las letras son monemas son unidades sintácticas que eventualmente al organizarse generan formas más grandes que son las palabras que al organizarse entre ellas forman estructuras, etcétera entonces, algo que sucede desde hace tiempo es como sacar secuencias de sonidos a través de las palabras y asignarlas a través de las letras y asignarlas a la música yo lo que siento es que esta es una forma como muy el ejemplo que acabo de poner es como muy primitivo tendríamos que ahondar un poco más en cómo funciona realmente el lenguaje hablado para poder incorporarlo hacia la música y tal vez descubrimos que la mejor forma no sea esa en estos experimentos también suceden cosas frustrantes mucho, mucho rato todo el tiempo sucede pero creo que el hecho de estar experimentando y que luego no te guste tanto que sea un poco fallido tiene a la larga más es más beneficioso que la que le atines por churro es mejor como estar intentando e ir descartando e irte dando cuenta de cosas creo que algo que es bien importante es lanzarse, experimentar y en un principio como que intentarlas o ya lo averiguaremos cómo ordenarlas o cómo replantearlas o no y la otra cosa que es que es bien interesante es eso que decías no se trata de hacer una interpol eso que ellos hacen para escribir yo lo aplico a las notas que fue el ejemplo burdo que tuve es que no es así tiene que llegar alguien que esté involucrado a lo mejor y de ahí que la transdisciplina hace un evento y eso eso es otra cosa muy importante es una cosa colaborativa o sea como yo con la coreógrafa esta la venganina y ella era bien dispersa y todo pero en fin pero está padre y a lo mejor de encontrar a alguien más sistemático más organizado hubiera dado otro tipo de resultado pero esto es bien importante o sea uno no puede resolverlo todo uno no tienes que trabajar a fuerzas y de pronto ya nada más para tener un punto de vista distinto al tuyo en este momento si me dijeras cómo correlacionar la poesía y la música pensarían mil alternativas antes que asignar notas a monemas a letras porque eso yo sé cómo va a sonar y va a sonar muy mal y no refleja lo que es la poesía en sí entonces más bien empezaría haciendo grabaciones analizando las frecuencias buscando similes con la mu o sea buscaría otra alternativa distinta no existe un único camino de vincular dos cosas hay muchísimos y uno no los abarca todos el fenómeno o sea estas cosas tienen que suceder en colaboración por fuerza o sea no no hay forma de que uno resuelva todo uno solo perdónenme yo nada más quería un dato ¿cómo se llama el autor de esta pieza de las confusiones hace 6 años? ah este pierre y de May aquí se ha escrito a T-H-I-L ahorita no y la rueda se llama música tabla ¿hay que decir que está aquí señalando pierre y de May música tabla y además es que esa forma que estaba mencionando de identificar el tema de un mensaje de rock también es como la forma del juego o sea de otra manera es uno de los elementos o los institutos de los sistemas de estos equivocarse yo he estado trabajando en unos minutos que estoy investigando cómo suceden las clases de danza porque las clases de danza de que les cuento generalmente es súper así riguroso siempre tienes que estar perfecto es como una disciplina que tiene como pues esa es su historia que es lo que sea entonces yo ahora pruebo mucho jugar con con los alumnos que no tiene que además sacar el movimiento perfecto ni nada es igual equivocar y luego tenemos vamos a intentar una práctica del movimiento y que se te ocurría que bueno no todos se rían porque no le salió bien o la hizo una vez bien y otra vez mal y otra vez se le pido y le pido y nunca salía igual entonces como empezar a mover bueno a trabajar como la danza desde una desde otra cuando moverla desde descolocarla descolocarla hacerla muy accesible sin pero ahí luego ahí lo que me también es mantener de todas formas a pesar de que haya un gran conviancio de diversificaciones de posibilidades de pensar y error también tienen que lograr los objetivos si y finalmente los objetivos cuando uno juega se logran en un al final de acuerdo igual cuando juegas cartas ante pierdas logran los objetivos hay que saber llevar hay que saber como dirigir es decir precisamente para no perderse el objetivo pero sin sacrificar la experiencia lúdica del juego me gustaría preguntarte cómo llevas toda esta experiencia de procesos trans diagonal 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 pos diagonal disciplinares a tu experiencia dentro de las algo como eso o sea como cuando estás en un proceso pues alguien que enseña y alguien que aprende y de regreso esto cómo se transmite cómo se transfiere ok bueno varias cosas la primera es que si se requiere un y a lo mejor hay gente que busca como por otro lado no sé yo en realidad lo que hago es enseñar digamos procesos composicionales a gente que no es músico y lo hago apoyado mucho en las computadoras porque efectivamente es lo más accesible porque efectivamente tienen una serie de cualidades que nos permite jugar más rápido con integrar el sonido entonces si parto de un eje es súper súper disciplinar lo que sucede es que por el hecho de tener perfiles como combinados con distintas perspectivas empiezan a surgir cosas ¿se me explicó? y después es que depende del tipo de curso que estés dando y después empiezas a migrar eso que lograron en sonido lo devuelves a las disciplinas de origen y luego empiezas a hacer combinaciones de todo lo anterior que tuviste o sea alguien hace un sonido o sea tengo varias dinámicas como de no son de juego pero más o menos en las que arman son muchísimas pero bueno les enseño a editar sonido y entonces suben con sonido clave y volar y arman pequeños bloquecitos y entonces componemos a partir de esos bloquecitos luego esto lo aplicamos entonces si hay alguien de danza aplicamos esos mismos principios a la coreografía y la superimponemos y muchas veces lo que resulta al final a lo mejor ya no tiene que ver con lo que hiciste al principio y desechas eso pero de alguna manera y también se vale que pase y al final a lo mejor tienes una coreografía que tiene una estructura pues de lo más lineal de ese mundo pero en el fondo de alguna manera está permeando una estructura musical por debajo de eso a veces resultan cosas más complejas no lo sé yo sí parto de un eje disciplinal y es que lo tienes que hacer porque si no estamos todos como hablando tienes que generar como una lengua común no solo puede ser una disciplina artística todo lo vamos a dibujar puede ser también no sé cómo expresarlo puede ser más conceptual pues y hay gente que se arriesga a hacer cosas más desde lo conceptual a mí no me funciona tanto porque soy un poquito más de hacer y de de ser activo y de que la gente esté haciendo cosas tienes que hay una aquí hay algo bien importante la gente vaya los participantes alumnos como les quieras llamar pueden tener una más bien no pueden siempre tienen una expectativa aunque muchas veces no la sepan verbalizar o no sepan muy bien hacia dónde va y parte de ese rollo también es no frustrar esa expectativa o sea no los puedes satisfacer al 100% pero si tienes como que medio satisfacer su expectativa vaya o que no sea como muy muy a lo que finalmente vas si es importante como que para para que el proceso funcione que se sientan escuchados y participantes así que es otra idea que existe en la transdisciplina como no solo las disciplinas no tienen jerarquía sino tampoco el equipo de trabajo el reto es difícil y es más difícil para los participantes que para uno porque para mí puede ser muy fácil proponer y de ahí en adelante conducir la cosa y la gente se queda así o sea nuestra primera experiencia en el Senat era mucho eso que es que tienen que empujar a los alumnos a que vayan jerarquías y era así de pues sí pero tal vez o sea eso es un proceso de entrada la gente si le dices proponga y a ver bueno vamos a ver qué quieren hacer entonces la gente se va a sentar no quiere hacer nada o sea se van a quedar así es un proceso y en el que poco se habla y claro como participante tú estás esperando que te ofrezcan algo que algo suceda y a partir de ahí bueno ya veremos y es un proceso complejo el ir haciendo a la gente hablar y participar no sucede en una sola sesión o sea tiene que tiene que darse todo un proceso ya hay gente que no la vas a hacer participar nunca y hay gente que no la vas a callar nunca tampoco también es difícil moderar también es difícil moderar pues me han mostrado muchas cosas que se pusieron aquí a colación mencionabas del enriquecimiento que tuviste de trabajar con otras disciplinas Ricardo bueno yo soy compositor pero no me cerré en el ámbito de la música sino que me abría otras disciplinas y eso fue muy enriquecedor me llamaba la atención que mencionaras de las querellas que se establecían entre los nuevos profesores o entre las diferentes disciplinas porque este trabajo con los demás implica también una disputa porque en realidad cada arte tiene su fundamento por decirlo así metafísico su sentido de verdad en el momento en el que tú llegas y dices bueno tengo otra perspectiva de repente así como no, no, no porque vas a cambiar todos mis fundamentos entonces hasta cierto punto nos podemos sentir agredidos cuando el otro nos dice es que no va por ahí desde mi perspectiva pero así me lo enseñaron a mí que es un terreno amplio de angustia en el cual te das cuenta de que tu verdad no es la verdad me parece que también es lo que pasa con el cenarte es decir a pesar de que están todas las escuelas ahí en diferentes áreas no se relacionan es decir que están completamente separadas y curiosamente todas las personas caminan se ven pero no se relacionan y es porque cada quien tiene su certeza del mundo que no quiere quebrantar ¿me llamas Magda? Magda porque me mencionabas hace rato de cómo podemos imbricar o relacionar esta cuestión lúdica con el arte y me parece que eso es una de las funciones más importantes del arte el arte se encarga de profanar todo aquello sentido de verdad que tenemos porque en realidad en el arte cuando hablamos de lo lúdico y ahí difiero contigo un poco más es decir en lo lúdico no existe el error en lo lúdico todo está permitido entonces si permites todo es porque no hay un fundamento y un asidero de verdad es decir no estás estableciendo que hay algo que está bien y algo que está mal no lo lúdico todo está permitido y eso es prácticamente la poliesis en el arte todo está permitido y se abre todo un proceso de creación lo que como bien lo decías anteriormente es decir no se da vengan niños vamos a crear algo desde la nada porque muchas veces van a decir bueno pues yo no sé no tengo ninguna experiencia ¿a dónde vamos a llegar? claro entonces de repente ese es el bueno en el juego no es que se permita todo si hay reglas obviamente si no no es un juego exacto pero entiendo lo que quieres decir o sea no hay error ni acierto no hay este el baño el juego es una cuestión más experimental en ese sentido creo que va más bien lo que quieres decir el compañero si hay reglas pero yo lo entiendo más como un proceso que vives pero más bien para estar experimentando constantemente cosas en donde las reglas las más cambian y van apareciendo cosas distintas el objetivo es divertirte es experimentar la emoción de las cosas con distintas reglas con distintas cosas con los objetos incluso con tu propio cuerpo la lanza la música los sonidos es también experimentación y juegas y yo lo entiendo así como es un momento de experimentar algo que a mí se me hace muy importante y y lo saco con la cien es una experiencia fui a un congreso de música electroacústica en octubre que se lleva a cabo cada año en Morelia y fue muy interesante el año pasado me invitaron a presentar bueno a dar una conferencia a hablar más o menos de mi trabajo presento unas piezas bla 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 y entre los ponentes había un diseñador de juegos de videojuegos pero con fines didácticos un tipo este uruguayo simpaticísimo el tipo o sea que barba que manera de manejar a la gente y bueno lo entiendes porque así es como él vende sus cosas y algo que me parecía muy interesante entre lo que planteaba él desde los videojuegos él es programador de videojuegos punto no es pedagogo ni nada por el estilo pero hablaba de conceptos bien interesantes a través del que se pueden desarrollar a través del juego en el juego no existe la noción de error y uno de los peores defectos que tiene nuestro sistema educativo es que el error es es que pendejo como te equivocaste y si la gente no se equivoca no aprende es un juicio de valor y muchas veces sobre la persona entonces eso es peligrosísimo y todos yo creo que todos los presentes crecimos con eso y no aprendimos a analizar los errores y a encontrar que es lo que estás haciendo mal en el juego por el contrario no pasa nada si te equivocas vuelves a intentar y de hecho el juego es una herramienta didáctica muy importante que a últimas fechas ya se ha reconocido como una herramienta importante no darle peso al error sino que razones por qué te equivocaste y cuál es la forma de hacer de entender en ese proceso didáctico puede ser mucho más interesante es otra noción que me parece perdón quería comentar eso ya perdón es que para terminar lo que estaba diciendo me llama la atención porque pusiste tres ejemplos de el tanto nois con esta rio y queda pusiste el otro ejemplo de tu estudio para piano que también implica música atemperada implica una concepción completamente occidentalizada de la música y este experimento con tapas que nos mostraste al final las tapitas entonces tengo que trabajar en inventarme en diseñarme objetos más bonitos pero la vida era es que me da el color primario sólido que puede identificar la cámara fácil me gustó mucho pero me gustaría preguntarte cuál ha sido una de las experiencias que más te han llenado que más te han gustado en este trabajo ya no vamos a clavarnos mucho con la clasificación pero con la relación con otras disciplinas ¿cuáles son las experiencias que más te viene de que yo hace? creo que me dejó marcado para tomar otro combo bueno ha habido varias y también no es que todo mi trabajo sea de desaforio o sea no todo es con tecnología ni todo es transdisciplinario o sea también hago música con música palabras de teatro teatro ¿no? y también puedo ser muy satisfactorio este ah bueno esta anécdota no sé si la palabra es satisfactorio pero es interesante lo que sucedió hice la música para una obra de teatro fue un proyecto muy muy accidentado por cierto en el que pasaron en el que pasaron muchas cosas este voy a poner un track ahí de fondo que fue el resultado de ese de ese de ese trabajo muy bien era una obra teatro convencional con un director francés y el director no podía estar es decir tuvo que llegar justo al montaje tuvimos que montar la obra en un mes por distintas razones de producción y de planeación que se desfasaron este proyecto debió de haberse llevado a cabo en 2015 y se llevó a cabo en 2016 cuando el director ya no podía en realidad estar en el proceso tan intenso que él se imaginaba de varios meses ya no podía entonces tuvimos que montar todo en un mes el texto no era muy afortunado bueno le hago comentarios al respecto muchas veces tenemos que trabajar aunque no te encante el director aunque no te encante el texto pero bueno entonces no había tiempo de componer música como tal porque no había tiempo en un mes no me da tiempo en mis procesos normales de teatro pues vaya voy me hago las lecturas me voy a mi casa pruebo música uso mucho músicas de referencia para darme una idea de cómo me daño algo que me gusta del teatro es que es interactivo como músico quiero decir o sea pruebas cosas las llevas y en el ensayo el actor responde a eso y es muy padre cuando responde y también te equivocan muchas veces o sea hay veces en las que te dicen quita esa chingadera pero ya o sea no lo tolero un segundo más y pues ni modo no es personal tienes que estar intentando conforme lo vas ejercitando tú vuelves un poco más acertivo tal vez no sé la música tiene un peso muy fuerte porque aquí y aquí hay otra contradicción disciplinar la música es muy emotiva aunque intenten usar entonces este bueno era un rollo como muy venso muy solemne esta obra que verán en la música entonces el punto está en que no tenía tiempo de componer entonces hice pequeños fragmentos que grabé con los músicos que tenía este sonidos muy raros así eso que hay de fondo es un trombón que al mismo tiempo que toca canta la tromboniza luego ahí hay de un velochero bueno cada personaje tenía un leitmotivo muy pequeñito eran a veces solo sonidos a veces pequeños gestos y entonces yo tenía mi banco de sonidos en la computadora y en el ensayo así como va iba viendo como iba lanzando los sonidos y se iba componiendo la cosa porque no había tiempo de escribir nada entonces fue muy chistoso porque el proceso le encantó al director el tipo estaba fascinado así vuelto loco no es la manera en la que compongo pero la verdad es que sí es muy interesante y es una lástima que no hubiéramos tenido tiempo de explorar más porque estoy seguro que hubieran salido cosas más interesantes además es muy chistoso porque la gente puede no percatar de eso y no me importa bueno no nos importa pero los actores eran bien chistosos porque ellos sí sabían cómo estaba hecho el rollo y se reconocían a sí mismos reconocían su nuevo Thielsen dentro de la música y era muy chistoso me decían ah es que sí como que vas construyendo un rollo porque lo estamos construyendo entre todos tenía como una cuestión tratando de resumir la trama de la historia son cuatro hermanos que tienen un desorden de vida y regresan a su lugar de origen a buscar al jefe de familia que no forzosamente es su papá biológico que les va a dejar su herencia en realidad no hay dinero no hay herencia como tal la herencia digamos es algo más metafísico es más es como la herencia cultural de lo que hablan la neta es que el tema era un poco cursi pero bueno ya había que darle la vuelta entonces resultó algo de esta canción este track no me encanta pero bueno y bueno otra cosa que me otra cosa que me que me gusta mucho así claro la transdisciplina que era una idea que sacó esto de tomar procesos y no sé qué algo que a mí me causa mucho mucho saque de onda son los bloqueos creativos los bloqueos creativos son horrorosos y todos los hemos tenido porque no hay forma de no ser si te dedicas a cuestiones creativas hay unos tipos de trabajador creativo el que ya tuvo su bloqueo creativo y el que lo va a tener básicamente no hay de otra no hay una tercera categoría vas a tener un bloqueo creativo es inherente a nuestro oficio entonces había un amigo muy divertido que tenía que sacar una serie de microficciones no me acuerdo cuántas o sea estas cantidades bestiales tenía que sacar una serie de microficción no se le ocurría nada entonces alguien le dice ¿por qué no hablas de tu bloqueo? ¿qué voy a decir? y entonces se le ocurría al tipo volver el bloqueo un personaje entonces las narraciones eran buenísimas te podías imaginar el bloqueo como un perrito como un personaje no sé yo me lo imaginaba como un muñeco de perlucha molestándolo entonces las narraciones eran el escritor por fin se siente inspirado se siente frente a su computadora va a empezar a escribir y en ese momento su bloqueo le señala la pila detrás de socios en el fregadeo y pues ya sale el escritor se ha rendido en la playa inspirándose para empezar su nueva novela a su lado su bloqueo se toma un poco confinero así como el bloqueo nomás fastidiándolo a mí me pareció una idea maravillosa bueno entonces la transición era un chistoso porque estos procesos como de investigación como de indagación a lo mejor no te resuelven el bloqueo pero lo que sí es que por lo menos lo distraes un poquito o sea no te dan chance o sea como planteas un sistema que no tiene que ver como con o sea la creatividad no es como esperar la luz inspiradora o sea tienes una cosa práctica que hacer tienes un método al cual acudir entonces en ese viaje se dan espontáneamente una bola de cuestiones creativas por eso yo siempre les puntualizo mucho a los alumnos sobre todo a los músicos que investiguen y que planteen como métodos yo soy una persona súper dispersa y súper se oye 30 cosas al mismo tiempo o sea si es una inquieto de naturaleza entonces si yo me clavo en una cosa me aburro tengo que estar cambiando continuamente yo no sé si es bueno o es malo o no necesito atención tampoco me importa lo que sí es que pues tengo que estar como todo el tiempo satisfaciendo una curiosidad y estar como y creo que ese procedimiento como de investigación y búsqueda y no sé qué además de que contiene lo disperso y bla bla solito se va dando como el proceso creativo si me explico por eso por eso también siendo que esto que decía Omar normal conceptos de construcción de una disciplina y llevarlos a otra ya no más el hacer la investigación y tal va a entre va a mantener a tu bloqueo muy ocupado va a estar en otra cosa te va a dejar trabajar ok y bueno pues yo les había comentado Ricardo es miembro del consejo profesor él de alguna manera conoce todos los proyectos que ustedes han presentado me refiero especialmente a los tallistas de la UBA y bueno algunos que vayan a concursar en futuras convocatorias por supuesto que Ricardo podrá revisar las propuestas y también darnos aportaciones de lo que está sucediendo en la UBA gracias 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 gracias